qué tal mis amigos les habla el handyman con un nuevo tutorial para ustedes espero que les guste esta vez vamos a hablar de qué tipos de cintas ocupamos en la tabla roca en las esquinas y en las partes planas o en las juntas de la tabla roca es probable que haya visto cintas de paneles de yeso de malla de papel y fibra de vidrio en los estantes de su tienda local para ayudarlos a comprender la diferencia y cómo elegir la mejor cinta para su aplicación analizaremos tres factores adición resistencia y flexibilidad y resistencia a la humedad bueno hablaremos de adición la cinta de papel debe pegarse o incrustarse con una capa de compuesto para juntas la mayoría de las cintas de papel también vienen con un pliegue de fábrica en el centro esto permite al instalador doblar la cinta por la mitad formando un ángulo recto que hace que sea extremadamente fácil cubrir las esquinas interiores y exteriores fuerza y flexibilidad sostengamos ambos tipos de cinta en la mano y podría pensar que tiene niveles similares de curvatura pero la cinta de papel se reafirma dramáticamente después de estar incrustada en el barro esta resistencia adicional hace que la cinta de papel sea una opción especialmente buena para juntas a tope aunque la cinta de malla se puede usar en las esquinas interiores el papel es mucho más fácil de manejar en estos lugares debido a su pliegue central el papel no es tan fuerte como la malla de fibra de vidrio sin embargo es una es elástico y creará articulaciones más fuertes bueno ahora vamos a hablar de la cinta de malla de fibra de vidrio la cinta de malla para paneles de yeso tiene un reverso pegajoso lo que permite que se pegue a la pared muy fácilmente esto significa que la cinta de malla es más fácil de instalar para una persona promedio en una pared plana es posible doblar la cinta de malla pero es fácil salirse del centro si se hace a mano si desea usar cinta de malla en las esquinas use un aplicador especial para esquinas de cinta de malla y golpearlo inmediatamente con un compuesto de fijación la malla de fibra de vidrio es muy efectivo para cubrir grietas y también lo utilizamos en las esquineros exteriores la cinta de malla al ser de fibra de vidrio es más resistente al moho que la cinta de papel por esa razón es una buena opción para baños salpicaduras y cualquier lugar que pueda estar expuesto al agua además no olvides usar una cinta de fibra de vidrio aprobada cuando preparas el tablero del espaldo para una instalación de losetas bueno mis amigos espero que les haya gustado este vídeo espero que les sirva de algo y no se olviden de activar la campanita para que sigan recibiendo nuevas notificaciones y proyectos nuevos que vamos haciendo cuídense mucho muchas bendiciones y hasta la próxima señores